Por información, después de casi tres años, SEAPAL presentó la obra de solución definitiva en la zona de San Juan del Urigancho, afectada por el aniego de enero de 2019. La nueva tubería tiene una durabilidad de 100 años. Bypass, solución definitiva. Así se llama la instalación de la tubería que evitará más aniegos de aguas servidas, como los que ocurrieron en enero del 2019 y en septiembre de este año en San Juan del Urigancho. Después de casi tres años, fue presentada la obra que se espera tenga una durabilidad de 100 años. Paulatinamente, el día de hoy, empezaremos a desmontar ya los campamentos, a retirar las tuberías expuestas. Esta nueva tubería fue colocada lejos de las zapatas del tren eléctrico para evitar futuras emergencias. Está a una distancia entre 12 a 15 metros del colector original, o sea, del Bypass original. Sin embargo, aún resta trabajo por hacer. El presidente del directorio de CEDAPAL informó que recién en enero del próximo año, se reabrirá la avenida Próceres de la Independencia. El siguiente paso será el retiro progresivo de las maquinarias. Han intervenido tres kilómetros en distintas estaciones. Aquí en este espacio, que es Pirámide del Sol, tenemos casi entre 800 y 900 metros de intervención. Y lo que se busca es, pues, y ese tiene que ser el compromiso de todas las autoridades, devolverles la tranquilidad a los vecinos. Los vecinos, que resultaron afectados por el aniego del 2019, poco a poco se recuperan. Algunos con negocio señalan que el monto de la indemnización fue menor a sus pérdidas económicas. Hay pérdidas económicas, ya que los bienes materiales se han perdido, y aparte hay poca afluencia de público. ¿Cuánto más o menos perdió? Más o menos unos 30 mil, así. En tanto, los peatones y conductores siguen viviendo un verdadero vía crucis, debido al cierre de la avenida Próceres de la Independencia. Demasiado el tráfico, las 24 horas el tráfico está acá, está atorado. ¿Cuánto se demora de pasar por esta zona? Por lo menos de acá, desde el metro de la hacienda, para entrar hasta Pirámide, se demora más de 40 minutos. Todos los días es el mismo problema del tráfico. ¿Cómo lo ponen a usted, estresado? Claro, estresado. Tengo que poner radio recién para que baje un poquito, pero igual. Esta es la caótica realidad en esta zona de San Juan del Urigancho, que después de tres largos años, esperan que la solución sea ahora sí definitiva.